Música Mal, estamos mal porque él tiene que pagar por el daño que hizo Dejó a mis hermanos y me dejó a mis hijos sin padre Y eso no se justifica Si, la esposa de él y el papá se meten con nosotros Y eso no es así El papá de él dice que él no se mete con nosotros Porque en la casa no hay hombre Que si hubiera hombre él se metiera con nosotros La mujer del paz y nos tira a sátira y se mete con nosotros Y nosotros tratamos de evitar De evitar tratamos nosotros Porque nosotros quedamos solos y huérfanos Sin padre y sin nada Y hace siete meses que ese hombre le quitó la vida a mis padres y a mi esposo Hace siete meses Música 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 Gracias por ver el video.